Hola a todos somos Kukura, estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy voy a traer una partidita de solitario, una partida en... bueno voy a destacar una parte en que un tío utiliza todos los recursos posibles para escapar de mí es increíble como el chaval ese no quiere pelear, sólo quiere correr espero que os guste un montón la partida ya os digo que es que es muy... muy rara la partida, la vais a ver y pues nada si os gusta dejar un buen like y suscribiros si no lo estáis y ya está ahora voy a estar en directo en tweets por ahí jugando pim pam pam pum como siempre, no? lo de todos los días pi... nada, nada, diferente. Física cuan... te he rayado ahí te imaginas Acabo de llegar que me he perdido nada un peo y poco más Si, si el google... el google hace maravillas fíjate que no sabía lo que era kum y lo ha adivinado gracias a google el cubo se meterá en un lugar de... a mí el cubo me da igual, hombre Dejadlo de marigonada de cubo ni polla es una tontería, hombre Lo del cubo es una tontería, eso simplemente pues... es free promo, la verdad, o sea lo que están haciendo con el cubo es... la de gente que está subiendo vídeos de eso, pero... pero increí... o sea yo me meto a youtube ahora mismo pongo cubo y ya me sale... lo primero que me sale no es el cubo de rubik récord mundial cubo de rubik 2k1 no, lo primero que va a salir si pongo cubo es el cubo de fornite, donde se moverá y sus características el cubo de fornite y todos sus movimientos me fue un cubo de... no sé, no... todo rayan los youtubers esto no... lo siento yo, un cuarenta y siete y culo granate he dejado que me pegara una hostia, no diré por qué porque ahora... me tomo esto, tiro esto, cojo esto y pillo esto o sea, no me dejó que me pegara un hit por... por... por que... por nada, por otra cosa o sea, no rayes es verdad, sale primero, si lo estoy diciendo, y no lo he visto kiki, voy al cubo y me la suquea me suscribo... al canal del cubo en porjum por si no sabéis, es una plataforma... a estudiar es una... a ...plata forma multimedia para aprender a aprender ¡jajaja! mira, pero es Casey, eh Buá, tengo la mano como súper ultra es co... eeeel... venta tío kiki... pues tu me amas ¿Por qué quieres? ¡Saltan! ¡No! ¡Hacks! Y nada más ¡Kiki! ¡No me gusta! ¡No me echas si lloras! Ya me jodería tú ¡Uh! ¡A tambor! ¡Keroro! ¿Qué pasa? ¡Keroro! ¡Keroro! ¿Tú vas a...? Bueno... ¿Tu PC es potent? ¿Va a ser el mejor de España? Sí, sí ¡Claro! ¡Keroro! Estuve ayer jugando al cun! Pero ni idea de cómo se... ¿Qué? ¿Cómo? Que hablas jamás como estuviste jugando ¿A ti te gusta Esos estilos de juego? ¿Qué loro? Yo voy a jugar luego con... ¿Tengo que ir? Eres una mierda, ¿sabes? Yo es que nada he pedido, ¿sabes? Si quieres... Luego yo voy a estar Juegando con colegas Si quieres jugar o algo Me dices, ¿eh? Por cierto, tremendo hostia de media Ha dicho cum, no es cum A ver, seamos realistas Todo el mundo lo va a llamar cum No seáis tontos Perfecto, estoy malo Así que no tenés ¿Vale? Si te ape Yo luego estaré jugando Con colegas Y con trasmán mejor, ¿sabes? Ya que me has dicho que lo tiene ¡Dale, coñito! ¡De la buena! ¿Tú no hay nadie o qué? ¡Bros! ¿Esto aquí no hay para volar? Sí ¿Por qué no saludas? Porque ya soy famoso ¿Qué me estás contando tú? Te voy a saludar yo a ti ¿Quién eres? Nada, broma, amigos No solo saludar Solo cuando Te suscriben Donan Bitch Y dona Ya está Bueno, y a los que son más activos y tal Saludo Pero es que el tema de ¡Salúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Kiki Oh, you love me What you want me ¿Qué? Me quitaron una ¡Qué guay! ¿Dale? Joder, aquí se han pegado de hostias ¿Eh? En serio Pues dile Dile que un saludito de mi parte Un saludo Una amiga Está de vacaciones, ¿vale? Y se ha encontrado A un niño Viéndole Un Viendo un vídeo mío ¿Rip Micro? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha parado un microsegundo o qué? Eh Está viendo un vídeo mío Y le ha dicho Y le ha dicho Y le ha parado Y le ha dicho Mira Dile algo Hostia, qué bueno Jeje Dreams ¡Hombre, Amber! ¿Qué pasa, cariño? ¿Amor? ¿Mi vida? ¿Mi sol? ¿Mi luna? ¿Mi viva Willy? Marky el Nalin me dice Que si le puedes dar un back Venga, va Estoy contento Dentro de poco Las convert con amigos Échate un cum Échate un cum Shut in my face Hostia Cuidado, eh Solo escucha un guiri Y se vuelve todo crazy No, es hermano 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 Dale bonito Dale a uno en el chat si te estoy dando asco por F4 el otro día me pasó ¿en serio? loco pero es muy random eso eh de que te paren por la calle o sea random no me refiero a que te estoy llamando mentiroso pero me refiero a que joder que casualidad va de zombies a ver esto es como el DZ va de zombies pero que los zombies no suelen ser a ver suele a ver yo es que cuando juega el DZ me da un montón de miedo joder tu el IQ no me ha dado para pensar de que iba a no girar pensaba que mi IQ me ha fallado me ha fallado me ha fallado ¿Por qué le tengo tanto asco? Es que hostia puta tú Es que me ha quitado Una de vida Un puto cono ¿Habéis visto? ¿Cuánta vida me ha quitado Un cono de mierda? No, pero no le digas Es un cono Es que hay papacita Menuda torta Me ha dado, tío Clinch Creo que voy a ir a por eso Joder, tío Me camperan la peña, bro Sí, sí, esa arma Me da bastante asquito, la verdad Y aquí va a haber uno Tengo una mano fría, eh Me va a dar el otro Menudo Joder Joder Tenía un puto vid Sí Viene otro Vale, tengo un launchpad Es normal que te paso de sitio Vale Ok Joder, que de cosas, ¿sabes? Ay, ay, ay Diosito A ver, queda uno ahí arriba Y este de aquí Que voy allá por este Y el de arriba Me va a tocar la moral Exacto Joder El de arriba me va a tocar la moral Lo que no está escrito, chaval Hostia puta Lo que no está escrito Me va a tocar el de arriba la moral, chaval Vamos lá Ah, chaval Míralo Aquí Cogen los copper No, no está bien Qué pena, eh Me da tanta pena, tío Que te voy a bailar, chaval Qué pena, eh Venga Acampea a otro sitio, chaval ¿Dónde está el... ¿Dónde está el menos copper, tú? No está mi arma de hacer dinero Ahí te imaginas Anda, mira ¿Dónde está? Pum ando ¡Gracias! 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 Pero... Este juego no vale. Está roto. ¡Gracias! 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 ¡Jo! He fallado. ¿Es que llega a pasar eso? ¿Y dale en el aire? ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! Por favor, por favor, por favor. Ya está, ya se te acaba la puta chiste, tío. Ya está, toma por culo ya. Está, manito. Bueno, primero la del día. ¡Easy! Marqui, me he dado cuenta de que te mataron la primera partida del día. Eres muy tonto, tío. Me das asco. ¿Por qué has venido sola por mí?